Hola a todos, yo soy Calle, yo soy Alberto y esto es El Mini Rincón. Pues ya estamos aquí. Tercer episodio de nuestro Mini Rincón. Cada vez más. Sí, y hoy tenemos, para mí, para mí, tres superjuegazos. Sí, y aparte son duros, no son como los de el episodio de Ojo, que eran más de hace tiempo y más flojos. Estos son mucho más duros. Bueno, estos son juegos que es muy recomendable que juguéis con un mayor, que os lleve un poco de la mano. Porque son juegos, dos de ellos son colaborativos, el otro no. Cualquier colaborativo, si un adulto está en medio, pues lo puede más o menos sobrellevar. Pero los peques tienen que tomar decisiones y es importante que les dejéis, que tomen sus propias decisiones, que se equivoquen y que vean cómo funciona. Porque así es como van a aprender más y la próxima vez así me lo van a hacer. Eso es. Bueno, pues vamos a empezar. Sí. Bueno, voy a empezar diciendo que la general, la clasificación general está con el número uno, Tiny Towns, con el número uno, con el número dos, Raccoon Tycoon, con el número tres, Everdell, con el cuatro, Sploddy Keaton y con el cinco, Dixie. Sí. A ver qué pasa hoy. Y ya a partir del cinco no vamos a enseñar más porque si no, no tenemos mesa. Vale, pues nada, empezamos con el primero. Cógelo, con cuidado, ¿eh? Sí. El primero es Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Vale. Pues un poco os digo, este es Robinson Crusoe, no sé si se ve bien porque otra cosa os vamos a decir. La cámara la vamos a cambiar. Ahora mismo no la vamos a cambiar porque con el confinamiento que estamos no voy a pedir nada que no sea ultra esencial y creo que podemos hacer esta grabación con la cámara que todavía tenemos. Sí. Pero bueno, ya está, ya tenemos en mente la cámara que queremos y la vamos a cambiar porque esta cámara, pues bueno, pues no hay manera de que enfoque bien, hemos cambiado luces, pero no hay manera. No. Entonces nada. Bueno, pues lo que hablábamos. Robinson Crusoe, un juego de Ignacy Trevichek. Esto creo que era la segunda edición. Aquí lo trajo en Español Edge y tiene dos expansiones que también hablaremos de ellas. En este juego es para mayores de 14 años, de 1 a 4 jugadores y de 60 a 120 minutos. Como os he dicho, lo de que sea para mayores de 14 años es para que jueguen ellos solos. Un niño con 9 años le puedes llevar muy de la mano y si tú te sabes el juego bien y sabes jugar bien al juego, yo creo que él lo va a entender enseguida porque al final no deja de ser una ronda circular. Siempre va a ser como lo mismo y es mejor porque así no va cambiando cada cosa. Vale, pues de este sí que queríamos enseñar cómo lo tenemos, ¿verdad? Sí. Porque este tenemos dos cajas, una con una expansión, otra con el juego base y vamos a ver si podemos enseñaros cómo lo tenemos porque este, bueno, pues tenemos aquí una, fíjate cómo lo hemos doblado. Sí, es que lo hemos puesto para que lo veáis. Tenemos aquí, mira, están aquí, o aquí, va, déjala, déjala, sí, sí, esto tenemos de Bynipel, nos hicimos un inserto y la verdad es que está muy bien, pero le mete peso a la caja, bueno, como podéis ver, aquí está todo organizado, ¿vale? Tenéis todas las cartas, tenéis todos los tokens, bueno, pues aquí debajo hay más, están tableros, más cosas, muchas más cosas, ¿vale? Y pesa, pues eso, un montonazo. Pero bueno, es un juego que hay que tener así porque la verdad es que si se tiene colocado. Sí, porque es mucho mejor porque no te guías. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a hablar un poquito de él, sobre todo que os hable Calle, que es quien queremos que hable de él. Bueno, pues aquí tenemos un poco Robinson, ¿vale? Y bueno, pues este es el tablero central, estas son, bueno, pues las cartas, no sé cómo las llama, pero bueno, son las cartas de primera ronda o de aventura donde, bueno, pues pasan unos sucesos iniciales que se van colocando luego abajo y que van a desaparecer, perjudicando si no los superas. Y luego las tres cartas o las tres zonas de construcción. Que son marrón, plateado y verde. Eso es, la marrón es la de construir, donde se pueden construir todos estos objetos, que en este caso hay un setup, unos objetos iniciales, dependiendo de la misión que quieras hacer, pues unos objetos. Esto es la de recolectar para conseguir sobre todo, pues comida y pieles y animales, ¿vale? Si queremos ir a cazar. Y luego esta es la de exploración, que esta es la que más te gusta a ti. Vale, este juego tiene una mecánica esencial, que bueno, que se tiene que tirar muchos dados en cuanto a la fase de exploración, a la de construcción. Si vas con un solo jugador, ¿vale? Cada uno va a representar un jugador, en este caso estamos jugando con la exploradora y el carpintero. Sí. Y bueno, pues nada, pues si vas con un jugador, tienes que tirar dados para ver si tienes éxito, si tienes heridas o si tienes que sacar una carta de estas, que es un evento que muchas veces no es muy allá. Bueno, cuenta un poco tus sensaciones, lo que tú crees, lo que te gusta del juego. A mí me gusta mucho el tema de las cartas porque está muy pensado cada carta lo que tiene que hacer y también lo de los dados, que a mí siempre me ha gustado mucho tirar dados y ese juego también es mucho de tirar dados. Sí. Las cartas de evento están muy bien tematizadas, como dice Kari. Todo tiene mucho sentido. Al final, pensad que estamos en una isla desierta y de repente te viene un animal, tienes que combatir, te puede hacer una herida, pero si tú tienes arma, pues puedes luchar contra él y le puedes matar, alimentar, coger el alimento o la piel. Eso está bien, está muy bien. La temática que tiene es muy, muy, muy buena. Y bueno, no deja de ser un euro, que esto es de gestionar comida, gestionar piel, ¿vale? Y consiguiendo los materiales con esto. Esta parte de aquí arriba, ¿vale? Pues es el campamento que tenemos que identificar en todo momento si tenemos o no. Sí. ¿Vale? Porque si tenemos campamento, pues durante la noche no pasa nada. Al menos podemos dormir y si llueve, pues no nos... Sobre todo era que si dormíamos a la intemperie teníamos que pagar más comida, porque si no nos hacía heridas. Sí. Sí. Luego esto es... Por la lluvia y todo eso. Claro, esto es el tejado, bueno, como una manera de tener... No sé cómo lo llama tampoco en el juego, pero bueno, también tiene unos niveles y hay que tenerlo alto para las condiciones climatológicas que no te afecten. La empalizada por si vienen animales peligrosos por la noche y el nivel que tienen tus armas, ¿vale? Aquí está la moral, que esto también es muy temático. Si por la mañana estamos desmoralizados, pues perdemos fichas de moral. Y si tenemos la moral por las nubes, pues vamos ganando fichas de moral. Claro. Vale. Bueno, ahora lo que ha salido es una campaña que ahora os enseñaremos que se llama Relatos Misteriosos. Y que, bueno, pues es una campaña donde cambian varias cosas del juego base. Puedes jugar con varios personajes y además utilizarlos de varias formas. Vale, es un poquito más elaborado y, bueno, pues es una campaña. Aquí lo que tenemos es distintos escenarios por los que podemos... Sí. Vale, podemos jugar. Y también en las fichas de personaje hay que saber bien cuál elegimos cada personaje porque cada ficha de personaje tiene diferentes cosas. Sí, mejoras. Sí, mejoras y también hay cosas peores. Pero que te tienes que fijar en eso porque como que es mejor. Claro, es que al final un personaje como el cocinero, pues puede usar sus puntos de moral para alimentar a alguien. O el carpintero puede conseguir madera en un momento determinado con puntos de moral. Bueno, pues hacer un equipo equilibrado. Nosotros lo hemos jugado, yo creo que con todo. A mí el cocinero siempre me ha gustado mucho. Sí, y a mí la exploradora. A mí desde siempre la exploradora. Sí. ¿Qué le echas de menos a este juego? Yo tengo claro lo que le echo de menos. Pero tú, ¿qué le echas de menos a este juego? A mí es que... Yo te voy a decir lo que yo le echo de menos a ver si compartimos. Yo le echo de menos miniaturas. Ah, sí. Sí, sí, sí. Dos miniaturas que no ocupen mucho, pero bueno, pues hacerlas... Sí, porque no son miniaturas. Lo que da es son como fichas con unas pegatinas que es la persona. Sí, y el personaje, tu acción la haces colocando tus dos fichas de personaje en diferentes sitios. Y bueno, pues quedaría mucho más bonito si yo en vez de dos fichas circulares de madera, pues fueran dos figuritas. Y también en las fichas de personaje hay exploradora, por ejemplo, y explorador. Ah, sí, vienen dos caras. Eso es una cosa que me gusta, porque si, por ejemplo, una persona quiere ser una exploradora, pero solo hay chico explorador y no quiere ser el chico explorador, pues le puede dar la vuelta y ser una chica exploradora. Y tiene lo mismo. Eso es. No tiene cosas diferentes. Pues ese es el punto de vista de mi hija, que para eso lo tiene, y a mí me parece fantástico que tenga dos caras, una con el personaje femenino y otra con el personaje masculino. A ver, también hay muchísimas más cosas buenas, pero... Sí, sí, no, no, a mí este juego es uno de mis favoritos, por lo cual tiene más cosas buenas que malas. Malas tiene, por deciroslo, lo difícil que es entender las instrucciones que siempre Trevichek nos cuesta mucho el tema de la relación del reglamento, ¿vale? Vale, cuesta un poco, pero una vez que tienes dominado el juego, la verdad es que va, funciona, fluye súper bien, ¿vale? Bueno, pues vamos a dejar de hablar de este porque nos cuidamos todo el episodio hablando del juego. Vale, pues este ya vamos a hablar, ¿vale? Os enseño lo que os decía, ¿vale? Que es el... Esta es la expansión de relatos misteriosos que tiene Robinson, ¿vale? Que, bueno, pues esta es una campaña en caja de 30x30, caja grande, lo cual nos hace ver que el juego viene con cositas y sí viene con cosas, ¿eh? La verdad es que el juego viene con cositas. Siguiente juego. The next, please. Marco Polo 2. Ole, Marco Polo 2. Juego que inicialmente saca Hansing Lug, que es una editorial en principio alemana. En principio en final alemana y aquí en España nos lo trae de vid como el Marco Polo 1. Dinos un poco de los detalles. Hay de 2 a 4 jugadores mayores de 12 años y de 60 a 120 minutos. Sí. Es que la mayoría son así, los pelín más duros son así. Bueno, este habla de 12 años, ¿a ti te costó? No mucho, a ver, a mí al principio, pues porque la primera vez que jugué me costaba como muchísimos más juegos, pero luego ya le cogí el tranquillo y muy bien, ¿eh? Este sí, este es de los míos, este es un neurazo, como Dios manda, de gestión de recursos, de gestión de tiradas de dados, de colocación de trabajadados, que llaman ahora. Y Marco Polo 2 lo vamos a colocar, vamos a poner, vamos a compartir pantalla y os comentamos lo que nos ha parecido un poquito y la partida. Vamos allá. Pues aquí tenemos Marco Polo 2. Pues la verdad es que el tablero es precioso, me parece una maravilla. Y bueno, coméntate un poco las zonas un poco más de los tableros personales y luego yo hablo de las colocaciones. En el tablero vienen unas casitas que son para cada sitio que viajes, que visites, pues que coloques tu casita y te dan recursos que eso solo te lo dan al primer visitante, ¿no? Sí, eso es. Coges como un premio por haber llegado al primero, sí. Y también tienes unos dados que tiras cada vez que empiezas y luego también puedes comprar dados y hay muchas cosas que hacer para tu turno. Y aquí tienes la zona de los contratos, acuérdate que era lo que conseguir, aquí cerrarlo. Y una cosa que me ha gustado de este juego es cuando pones los contratos que ya los has hecho, los pones en otra parte, los contratos hechos, ahí sí. Está muy bien, sí, eso está muy bien. El tablero es, a ver, las calidades están muy bien. Debir lo ha traído súper bien editado y bueno, pues mucha madera, mucha loseta, mucho cartón. Sí, pero no es flojo el cartón, es... No, el cartón es de muy buena calidad. ¿En qué consiste este juego? Pues muy fácil. Tú tiras tus dados y colocas tus dados en las diferentes zonas para conseguir diferentes recursos que te hagan viajar, ¿vale? De ciudades a ciudades para conseguir mejoras y conseguir haber alcanzado ciudades y sellos de ciudad. Porque al final va de eso, gana el que más puntos de victoria haga. Y los puntos de victoria, una de las cosas para conseguir puntos de victoria o la más importante, es viajar para conseguir sellos de ciudades diferentes y puntuar por cada una de las que hayas visitado. Como en el Ticket to Ride, tienes un objetivo inicial donde tú lo que ves es un poco una guía de hacia qué ciudades dirigirte para que te puntúe más, ¿verdad? Y luego ya, pues nada, colocar tus trabajadores o tus dados en este caso, que es muy importante lo que saques en el lado, el número que saques, ¿vale? Para colocar, incluso puedes colocarte encima de otros pagando y demás. ¿Qué tal, qué sensación te dejó este? Porque me ganaste por dos puntos, ¿eh? Sí, le gané por dos puntos. Uno de los pocos juegos que le ganó. Porque otra cosa que voy a decir, yo no me dejo ganar nunca. No voy a muerte a saco y yo voy relajo, juego relajado, pero yo no dejo ganar a calle nunca. Si me gana es por méritos propios y a Marco Polo me ganó por méritos propios. Me ganó porque me relajé. Bueno, y porque no has hecho bien. Porque gané. Vale, sí. Y también hay en los recursos, que no os has dicho, que los recursos están también bien y cada recurso pues tiene su color. Que eso es, a mí lo que me gusta es que cada recurso tenga el color que le pertenece como en la vida real, por decirlo. Claro, la madera es marrón, los camellos son naranjas, el oro es rojo, luego las telas son como moradas. El oro es amarillo. El oro es amarillo, ¿qué he dicho? Sí, ha dicho. Madre mía. Las telas son moradas y esto que es el jade, que es como un color verde, agua marina. Sí, verde, agua marina. Toma. Y luego, no, todo muy bien. O sea, al final, todos estos recursos los tienes que usar para viajar, para cumplir contratos, para hacer diferentes cosas. El juego es completísimo. No os de miedo. No os de miedo jugar con niños a este tipo de juegos. No infravaloreis las capacidades que tienen vuestros hijos. Un niño de 9 años es capaz de jugar a Marco Polo, si se lo explicamos bien. Y el primer turno se va a volver loco. El segundo turno le va a costar, pero va a coger enseguida el hilo y este juego... Sí, como yo quejé, al principio me costó, me costó, pero luego ya, como no es hacer cada turno diferente, es más o menos ir haciendo lo mismo. No lo mismo, pero más o menos lo mismo. Entonces, te vas como... Sí, como que sabiendo a dónde quieres ir y haciendo, claro, llegando a tus objetivos. Marco Polo 2. Juegazo. Tengo el 1, tengo la expansión del 1 y tengo el Marco Polo 2. Y si sale un Marco Polo 3, de BID, que lo sepan, también lo compraremos. Bueno, pues lo dicho. Es que yo que hablo apasionadamente de Marco Polo porque a mí Marco Polo me parece una barbaridad. Igual que Robinson. Bueno, ¿qué? Cajote. Venga. A ver si puedo. Cuidado, ¿qué viene? Mansiones de la locura. Esto creo que no lo vas a poder enseñar muy bien. Mansiones de la locura. Mansiones de la locura. Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. Mansiones de la locura que nos trae Edge, que es un juego de segunda edición, Mansiones de la locura 1. Funcionaba más como un juego de rol donde el máster era el que llevaba a los malos. En este caso, viene una aplicación que es fantástica. Sí. Y que funciona muy bien, que hace que nos... Porque la aplicación es el máster, por decirlo así, ¿no? Sí, hace de máster y además nos hace de guía. Sí. Le toca un turno al jugador, le toca el turno al jugador. Pues aquí tienes esto. Luego toca en esta fase. Eso es. Nos hace de guía y hace que se facilite mucho el jugar a un juego. Si te pierdes porque te puedes perder en este juego porque hay muchas cosas que hacer. Y si te pierdes en un minuto que no sabes a quién le toca y lo haces mal y te saltas a una persona, pues la has liado, pero en el... Pero la aplicación te deja... Claro, la aplicación te lo deja mejor. Vale, pues cuéntanos. ¿Qué recomiendan? Pues es de mayores de 14 años, de 1 a 5 jugadores. También tiene modo solitario como Robinson. Y de 2 a 3 horas. Ojo. Sí. Aquí hay varias cosas que os quiero decir. El tema de los 14 años es por la temática. La temática es de terror. Entonces... Por eso, porque da miedo. Da miedo. Bueno, hay gente que le da miedo, pero yo, por ejemplo, lo soporto menos cuando mi padre me pega a sus dos. Luego, son 2 horas de partida porque entre que lo montas, lo juegas, es un juego muy inmersivo y te metes mucho en el tema. 2 horas no te las quita nadie. Con lo cual, si vais a jugar, no tengáis tiempo de decir... Que no digas voy a jugar y luego voy a hacer eso. Que primero hagáis lo que queráis y que tengas tiempo libre para jugar. Sí, eso es. Eso es. Vamos a compartir pantalla y así un poco compartimos que los demás vean cómo es el juego, aunque yo creo que mucha gente lo conoce. Pero bueno, Mansiones de la locura fundamentalmente es esto. Es un juego de miniaturas donde se va creando escenarios modulares y se van representando historias donde tú tienes que ir adivinando, descubriendo, explorando, enfrentándote con los monstruos dentro del mundo de Lovecraft. Bueno, pues el que no lo sepa, crea un mundo de terror con figuras donde tenemos a Chulu, que es el malo malísimo. Pero bueno, tenemos muchísimos más monstruos que podemos ir creando. Sí, entre otros, ahora os enseñaremos unos cuantos que hemos pintado para que lo veáis. Que hemos pintado, digo que hemos pintado Cayetana y yo, porque Cayetana también pinta, como os decía. Y bueno, a este le has jugado mucho. Sí, a este le hemos jugado muchas partidas. Y yo para mí no me he cansado. No. Este no es un juego, porque no es la misma partida. Cada vez que juegas una diferente partida, no juegas la misma. Sí, pero eso hay que explicarlo. Para tener mucha variabilidad del juego, también va a depender de las expansiones que tengas. Inicialmente la caja base me parece que tiene 3 o 4. Y luego desde la aplicación puedes comprar alguna más suelta, donde tú puedes comprarte con el básico, sueltas las expansiones. Nosotros de mansiones tenemos todo lo que ha salido. Entonces tenemos, ahora mismo me parece que se pueden jugar a 15 escenarios, con todo lo que ha salido. Más otros 3 que pagando también los puedes comprar. Eso lo tenéis que valorar. Es un juego caro. No es un juego barato. Tiene muchas miniaturas, mucho plástico. El juego está muy bien editado y es para disfrutarlo. No es un juego que lleva mucha cosa y está así un pelín mal. No, está bonito. Sí, sí, sí. Si precioso está, pero al final no deja de ser un juego caro. Que yo lo que quiero es que la gente también vea que esto es un juego que no vale 60 euros, ni 40, ni 30, que ese es un juego que el base ya se te va a ir a 70, 75 y luego las expansiones, cada una de ellas, pues mínimo 45, 50, 60, dependiendo. Ahora sí, si te gusta, merece la pena porque le sacas muchas veces. Sí, yo, este juego a mí me ha encantado porque me ha gustado mucho cómo es la temática y todo eso y lo hemos jugado mucho y lo hemos jugado en todos los sitios donde nos vamos a estar allí mucho tiempo, no una hora, no, a estar mucho tiempo, un fin de semana, por ejemplo, siempre nos los llevamos por ahí. Vamos cargados con las mansiones de la locura que está en la caja base, que tengo dos cajas más ahí. Claro, al final te llevas el mamodreto, pero merece mucho la pena. La partida que echamos en la casa rural con un grupo de amigos que tenemos, ¿eso fueron? ¿Cuántas horas? Fueron cinco horas. Cinco por ahí. Cinco horas, pero vamos, que nos... No parece cinco horas. Nada, nada, pues fantástico, estuvimos cinco horas, vamos. Porque también no es solo terror, sino que también es gracioso en algunas partes. Sí. Y mucho más en amigos y con familia y amigos. Sí. Porque te adviertes mucho. Si queréis y os atrevéis, podéis montar una partida con él en un día con media luz o con velas. Sí, nosotros nos montamos en el patio con dos velas, todo apagado y a jugar al juego. Es la verdad, es que nos metimos a las tres de la mañana y tú venías agarrada como un perro a la pierna que nos soltaba por el miedo que te veía. Sí. Pero la verdad es que a mí el juego me apasiona, a calle creo que también le encanta. El juego como tal es un narrativo puro y duro, ¿vale? Donde las tiradas de dados tienen muchísima importancia, son éxito, lupa o no éxito y tienes que ir investigando diferentes sitios de habitaciones que te van dando diferentes pistas para llegar a la conclusión del caso o en el caso de que lo vayas haciendo mal al enfrentamiento con diferentes monstruos. Cartas de terror, cartas de herida, cartas de monstruos, mejoras de locura, mejoras en tu tablero personal para que tu personaje tenga más acciones o más potencia de pegada. O más cosas malas. O un arma o más cosas malas, efectivamente. Bueno, lo he dicho de verdad, juegazo cualquiera de estos tres de esta semana a mí me parecen alucinantes. Sí, a mí también. Y no es un juego de ahora, no es una novedad, pero de verdad que es un juego para traer al canal para que lo veáis, ¿vale? Y estos son los tres juegos que hemos traído hoy y, bueno, pues... Bueno, las figuras. Ah, bueno, claro, que os queríamos enseñar. Mira, vamos a poner a ver si así se pueden ver mejor, aunque bueno, pues esto es uno de los monstruos que tenemos, ¿vale? Que no sé si se verá, pero bueno, es un poco para que lo veáis vosotros. Bueno, pues estos son figuras que hemos pintado. Estos son personajes. No, no se ven mucho, pero... No, no se ven mucho, pero bueno, para que lo... Cuando tengamos a la cámara nueva, pues bueno. Este, por ejemplo, lo ha pintado calle y este también lo ha pintado calle. Y, bueno, pues nada, aquí lo tenéis. Son miniaturas que hacen que la experiencia de juego sea más chula. Simplemente eso, el pintarlo no hace más que eso. Y, bueno, la relajación que te genera pintar una miniatura. Ya lo hemos hablado. Bueno, pues aquí te dejo a ti. Del programa tienes que... De los tres, te va a quitar la expansión para que te sea más cómodo. Sí, más cómodo. Para que te sea más cómodo. No sé por dónde la voy a poner. No, no, la voy a poner. Sí, vale. Y ahora dime, ¿cuál es el orden que vas a seguir de esta semana, de estos tres juegos? ¿Sacamos los juegos? Primero de esta semana, si quieres. Bueno, lo hacemos todos juntos. Venga, sí. Sacamos los juegos. Mira, tenías... En el número uno, Tiny Town. Perfecto. En el número dos, Racoon Ticún. En el número tres, Everdell. En el número cuatro, Sploddy Kitten. Y en el número cinco, el Dixie. Perfecto. Bueno, pues ahora, empezamos. Empezamos por Robinson Crusoe. Por Robinson Crusoe. Vale. A ver si puedo, porque no... Ojo, que viene Robinson. Bueno, ¿le vas a meter en el top cinco? Sí. Perfecto. En este sí. Eso está. ¿En qué número? En este le va a meter aquí. ¿En el cinco? Ah, detrás de Sploddy Kitten. O sea, en el cuatro. Cuatro. Perfecto. O sea, que esto se quedaría así. Sí. Bueno, vamos a ponerlo así más o menos para que la gente lo vea. A coger el otro. Siguiente. Bueno, vamos a ponerlo así más o menos para que la gente lo vea. Marco Polo 2. Lo pongo después de Robinson. Lo pones después de Robinson. O sea, que hemos desbancado a Sploddy Kitten. Perfecto. Y a Dixie, ¿por qué? A Dixie. Juegazos entre... Lo único, lo que siempre digo es que estos juegos, todos me gustan. Aunque los he hecho en el top 5, pero me gustan. Y lo juegan mucho. Vale. Y esto creo que me va a sorprender. Le pongo en el top 1. Toma ya que le has metido en el número 1 las mansiones. Hombre, eso es un juegazo. ¿Quién lo esperaba menos de esto? La verdad es que yo esperaba que le metieras en el número. Marco Polo me ha sorprendido que le pusieras tan atrás. Para mí... Es que no lo hemos jugado tanto como otros juegos que hemos disfrutado tanto. Hay que jugarle más. Pero mira, si este lo jugamos mucho más, seguro que lo meto un pelín más para adelante. Pero... Mansiones. Robinson. Robinson. Y Marco Polo. Y Marco Polo. Perfecto. Bueno, pues... Pues... A ver, Mansiones de la locura. A ver. Hay que decir que hay a estos tres. Uy, esos. Estos dos, como dijimos, están súper bonitos. Y este también. Como has dicho. Que he dicho esto. Bueno, estos tres y todos estos... Pero... Es que, sinceramente, este, aunque esté muy... No esté igual de listados que estos, este está... Es un juegazo para mí. Bueno, pues... Pues nada, fenomenal. Pues me ha sorprendido, pero... Bueno, lo de las mansiones sí me lo esperaba. Y... Y... Robinson. Bueno. Everde. La verdad es que está muy bien. Lo que tú decidas está bien porque todos son juegazos. Para mí, Robinson primero, Marco Polo segundo y las mansiones tercero en la de esta semana. Y es verdad que para mí estos tres son top uno, top dos y top tres de... De la lista de los juegos que llevamos. Para mí, Robinson sería top uno, Marco Polo sería top dos y Mansiones de la locura top tres. Pero eso es el mío, que no tiene nada que ver ni ninguna importancia porque el que cuenta es el de calle, que para eso es su sección y seguirá siendo luego. ¿Vale? Pues chicos, ¿hasta qué hemos llegado? Sí. ¿Qué tal esta semana? Bien. Tenemos que jugar más, ¿eh? Sí, porque si no, no nos da. Mucho tiktok, mucha leche y no estamos jugando. Sí, sí. Pues no, ¿eh? Bueno, pues nada, chicos. Nos despedimos esta semana. Sí. Hasta la semana que viene, que intentaremos hacer. Y bueno, pues nada. Ya está. Gracias por vernos. Sí. Y hasta la semana que viene. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.